Amelia Earhart nació en Atchison, Kansas. Desde niña, Amelia fue una persona de carácter fuerte. Ella disfrutaba de actividades que la mayoría de las personas identificaban solamente para varones. Mientras creció, Earhart se propuso comprobar que los hombres y las mujeres podían ser iguales en valentía e inteligencia. Earhart fue la primera mujer en volar sola a lo largo del océano Atlántico. El Congreso la premió por su logro con el Distinguished Flying Cross. Asimismo, Earhart fue la primera mujer en volar sola entre Hawái y California. También fue la primera mujer en efectuar un vuelo continental sola atravesando los Estados Unidos. Ella estableció varios récords de velocidad y altura. En el 1937, Amelia se preparaba para establecer otro récord. Efectuó un vuelo con su navegador Fred Nonnen para convertirse en la primera mujer en volar alrededor del mundo cuando algo nefasto sucedió. El avión de Earhart se desapareció en algún lugar cerca de la isla de Howland, en el Océano Pacífico. Aunque el mundo esperó su rescate, no se ha sabido de Amelia desde entonces. Hasta hoy día, el misterio de su desaparición nunca ha sido resuelto. Amelia Earhart es recordada por su coraje, valentía y determinación, siendo considerada una de los pilotos más famosos y respetados en la historia de la aviación.